¿Qué es la disfunción del cristalino y la catarata? Para abordar este tema les voy a platicar primero de los ojos, ¿verdad? Para que más o menos entendamos en dónde está el cristalino, por qué se forma la catarata, etc. Entonces, bueno, yo creo que los ojos son uno de los órganos más importantes, a través de ahí pasan todas las imágenes, todos nuestros recuerdos, prácticamente toda nuestra vida pasa a través de los ojos, entonces, y nada más tenemos dos, o sea que hay que cuidarlos bastante bien. Y bueno, los ojos, a pesar de que hay de muchos colores, verdes a café, gris, azul, muchas edades, a final de cuentas todos funcionan de la misma manera, que es prácticamente una esfera que tenemos adentro de la cavidad orbitaria, y que tiene dos lentes, que es el cristalino, que es al cual me voy a enfocar el día de hoy, y la córnea, que es la lente más superficial. Entonces, gracias a estos dos lentes, se refleja todo lo que entra y todo lo que vemos hacia la retina, por eso digo que a través de este cristalino, que es lo que vamos a abordar hoy, pues pasa toda nuestra vida, entonces, pues hay que cuidarlos. Entonces, platicando un poquito de los ojos, el globo ocular es como si fuera una pelotita, un limón, como de dos centímetros más o menos de diámetro, y este es hueco, por dentro tiene un gel que lo rellena que se llama vitrio. La función del ojo es percibir o proyectar todos los rayos de luz que vienen del entorno hacia la retina y transformar estos en estímulos eléctricos que se van a través de los nervios ópticos hasta el cerebro. Y no es nada más eso la visión, algo muy importante que a veces luego nos preguntan cuando llegan a la consulta mamás con niños chiquititos, que doctor es que no me sigue, ve o no ve, bueno, la visión hay que evaluarla nada más en el ojo, la visión va desde el campo visual, penetra a través de cada ojo, atraviesa el giasma óptico, atraviesa las radiaciones ópticas, los cuerpos geniculados y se proyecta hasta la corteza occipital, hasta acá atrás está el centro de visión. Y todavía de ahí se conecta con otras áreas del cerebro, de tal manera que la visión es, pues sí, un ojo sano, un ojo que tiene sus lentes transparentes funcionales, una retina sana en donde se proyecta esa imagen, un nervio óptico sano que esa imagen la conduzca a través de todas estas áreas hasta el cerebro y una área occipital sana que también se conecte con la región temporal, con las regiones parietales, donde lo que uno vea, uno sepa, pues es una silla, o es una persona y es mi tío, mi hijo, etc. Entonces la visión es más complejo que nada más un ojo y todo eso hay que evaluarlo, obviamente a los chiquitos les hacemos campos visuales, potenciales visuales y una serie de estudios para no nada más estar evaluando el ojo, que ese lo revisamos y lo inspeccionamos en la consulta, pero para ver si realmente está llegando estas imágenes al cerebro. Nuestro lado derecho es percibido por el lado izquierdo y nuestro lado izquierdo por el lado derecho, están cruzadas ahí las señales. Me han tocado pacientes que traen de repente alguna embolia y bueno, pues es que no veo del otro lado y qué pasó, o bueno, pues quizá por eso, por este cruzamiento. Pero bueno, regresando un poquito al globo ocular, que es lo que vamos a ver ahorita. Este tiene una parte anterior que es la córnea, que es la tapita del ojo. La córnea que es el primer lente y de los más potentes, es donde a través de ahí, a través de las imágenes, está protegida por los párpados, para que esté lubricada, para que esté siempre transmitiendo la visión lo más claro posible. Y bueno, ahí es donde se hacen cirugías de láser en algunos pacientes que se quieren quitar lentes, sobre todo pacientes entre 20 y 40 años que se quieren quitar lentes, pues ahí es donde tratamos con el ASIC famoso. Posteriormente tenemos en la cámara anterior, que es una zona que es como si fuera la parte de atrás de un reloj, que está abajo del vidrio, que ahí hay un líquido, que es el humor acuoso, que es el que nutre al ojo, es el que le lleva las proteínas, los carbohidratos, para que esté funcionando. Y ahí es donde se mide la presión intraocular, que luego cuando la traemos alta, por ahí podemos tener problemas de glaucoma, o de algún otro problema. Después tenemos el iris y el espacio que queda en el centro, esta bolita negra, que le llamamos niña del ojo o pupila, como debe ser, la pupila es un espacio por donde a través de ella pasa la luz, y atrás de ahí tenemos el cristalino. Este lente, este es un lente que tiene la capacidad de moverse para poder enfocar de lejos, de cerca, y el cual es cristalino o transparente, cuando estamos pequeñitos y conforme pasa la edad se va empañando poco a poco, que es la catarata. El globo ocular también tiene unas bandas, unos músculos que lo hacen girar, de hecho tiene seis músculos de cada lado, hacia arriba, a los cuatro miradas, y diagonales. Entonces, son órganos que están bastante activos. La esclerótica es la parte blanca del ojo, la esclera es como si fuera el esqueleto del ojo, es lo que lo sostiene, está cubierta por una capita transparente, que es la conjuntiva, que es la que se pone roja cuando hay una infección. Y bueno, el ojo lo detectamos, o desde que se está formando el embrión, desde el día 25 se empiezan a aparecer las vesículas ópticas. El cristalino ya lo vemos en el día 33, o sea, el primer mes de formación de la edad gestacional, y ya a las segundas mes, ya se alcanza a ver el núcleo fetal del cristalino. Esto es importante porque cuando tenemos pacientitas que tienen alguna infección, alguna rubiola, alguna exposición a algunos medicamentos, el bebé puede nacer con cataratas congénitas, que también las vemos precisamente porque el cristalino se forma desde una edad muy temprana. Y el cristalino se compone, pues sí, principalmente de agua, como todos nuestros órganos, pero es el órgano que tiene más proteína, casi una tercera parte del cristalino es proteína, soluble en el agua, alfa y beta cristalinana son las proteínas, conforme aumentan las insolubles en el agua, pues es conforme se van formando las cataratas. ¿Y qué hace que aumenten las proteínas insolubles? Pues la luz ultravioleta, la edad, la oxidación, etcétera. La función principal, ya platicamos, es enfocar los rayos de luz sobre la retina, o sea, la visión, y la acomodación, que es el enfocar objetos lejanos y cercanos. Cuando somos pequeñitos, estábamos platicando, que así es el cristalino, ese es un bebé de seis meses, está bien transparente. Este es un pacientito de ocho años, un niño, aquí tenemos un jovencito de doce años, aquí ya a los veinticinco años, ya empieza a ver un tono un poquito más amarillito, seguimos viendo bien y todo, aquí ya más cerca de los cincuenta y sesenta, ya un poco más amarillo, más opaco, y bueno, los setenta, ochenta y noventa, ya tenemos un cristalino muy opaco, y como quiera hay visión, pero muy baja la calidad de visión, la percepción de colores, esa es la catarata. Obviamente estos son, pues vaya, varía, hay gente que me dice, pues es que yo no tengo catarata, si tengo noventa años, y está bien, he operado pacientes que tienen catarata a los treinta y tres, muy jóvenes, y a los ciento cuatro años, la señora de Galeana, que por ahí nos tocó, y vaya, pues cada quien tiene, según su historia familiar, según su genética, si fuma o no fuma, si tiene diabetes, los antecedentes en la familia, si tiene otras enfermedades, entonces todo eso impacta en, en a qué edad nos van a salir cataratas, pero a todos nos van a salir cataratas, es como las canas, hay gente que le sale antes y hay gente que le sale después, y no todas se operan, es cierto, hay que tomar en cuenta varios factores, ya no es que si está madura o no madura, o que si ya está, luego operarla tampoco, son ciertas cosas que hay que tomar en cuenta, que ahorita las vamos a platicar, entonces, además de estos cambios por la edad del cristalino, pues vemos un sinnúmero de cambios, que también podemos encontrar en la consulta, obviamente la vista cansada, las cataratas, pero también hay ojos secos, miopías, hipermetropías, y estigmatismos, carnosidades, como esta que está aquí, glaucomas, degeneraciones maculares, todas estas enfermedades pueden aparecer en el ojo, conforme avanza la edad, y pues la única manera de saber, porque todas estas me pueden dar la misma, la mismo síntoma, que es baja de visión o visión borrosa, o dolor o ardor en los ojos, básicamente la única manera de saber, pues es, pues revisando el ojo, verdad, ir a checarse, revisando con el microscopio que tenemos especial, en el cual vemos la cornea, el cristalino, qué tan denso está, qué tan opaco está, la retina, la presión del ojo, el nervio que esté pasando la imagen, es la manera más sencilla, a veces me preguntan vecinos, de que, oye, mire, es que no veo, necesito llevarte al consultorio, es bien difícil así, así ver a simple vista, pero eso es lo más importante, acudir y no pensar, bueno, seguro, pues a mi amigo tiene una catarata, yo también no veo, pues seguro tengo catarata, lo mejor es ir a revisar, porque muchas causas, muchas enfermedades, sí son curables al 100%, una de ellas, pues la catarata, como comentaban en la introducción, pues es la primera causa de ceguera, en el mundo y en México, reversible, o sea, curable, hay otras que son, la primera causa de ceguera, no reversible, o sea, que no se cura, como lo son la de generación macular, o el glaucoma, que ahí hay que detectarlas a tiempo, para que no avancen, entonces es importante, esas revisiones, vamos a entrar a hablar del cristalino disfuncional, o sea, cuando este lente empieza a fallar, que no tiene catarata, que sigue estando blanco, o transparente, sigue transmitiendo luz, pero que ya no funciona, que ya no se mueve, y eso se conoce como vista cansada, o presbicia, que es la inhabilidad de enfocar objetos cercanos, y por eso uno tiene que empezar a usar lentes, verdad, esta vista cansada, que ya no se mueve el cristalino, la empezamos a ver en pacientes arriba de los 40, 45 años, y bueno, pues es por esa fatiga de los músculos, ese cristalino que se va haciendo cada vez más duro, y que ya no se mueve, y pues los pacientes empiezan a decir, que ya no les alcanza el brazo, que prefieren ver con mucha luz, que vaya, que te tratan de empezar a buscar lentecitos, a ver con cuál empiezan a enfocar mejor, y el cristalino ya se le cataloga como cristalino disfuncional, o pre catarata, y vaya, pues ahí es normal, es algo, perdón, gracias, gracias, esto es algo normal, no es algo que sea una enfermedad, que me tenga que preocupar, es proceso normal con el tiempo, y eso es porque, con la edad de la cápsula del cristalino, va perdiendo su elasticidad, baja de 700 a 150 nítonos por centímetro cuadrado, el cristalino empieza a ser más duro, empieza a aumentar la curvatura de la cápsula anterior, y el índice de refracción también es aumentado, por las proteínas que se vuelven más insolubles, que comentábamos al principio. junto con la presbicia también puede aparecer la miopía, aquí el paciente pues ve borroso de lejos, es el paciente que dice, pues yo no usaba lentes y ahora otra vez tengo que usar para ver de lejos, y que raro esto, le pasa más a los chiquitos, y bueno no, es simplemente que el cristalino se empieza a hacer más duro, y me genera miopía, y el paciente dice, mira, ahora si veo mejor de cerca, y de lejos pues veo un poquito borroso, entonces ahí pues les damos sus lentes para ver de lejos y ver de cerca, ahí está mezclada la vista cansada con la miopía, al principio, más conforme pasa el tiempo también empieza a disminuir la de cerca. La hipermetropía también se asocia a la vista cansada, es cuando el paciente pues de lejos y de cerca batalla para ver, aquí el paciente necesariamente ocupa un bifocal, y el astigmatismo que es cuando hay visión distorsionada, esto tiene que ver con la córnea, que está un poquito más achatada en un eje vertical, que el horizontal en vez de ser un círculo redondo, se ve como una elipse, como si fuera un balón de fútbol americano, en vez de uno redondo. El tratamiento para todos estos, pues la primera línea siempre van a ser los lentes, y aquí tenemos desde lentes los flap top, que son los que traen una rayita, los invisibles que vienen desvanecidos, los progresivos, que son los lentes que tienen desde visión de lejana a cercana, y que van cambiando las graduaciones, y cada uno tiene sus recomendaciones, hay algunos que son más fáciles de adaptarse para un paciente que tiene vista cansada y miopía, hay otros que son mejores para un paciente que tiene vista cansada e hipermetropía, como el progresivo acá, o el invisible acá, a veces no todos los lentes son para todos, porque luego el paciente se anda cayendo o mareando exactamente, hay gente que tolera más un tipo de lente que otro, entonces eso pues bueno, checando y también qué tan alta graduación tenga, si es mucha, el progresivo también es bien difícil de adaptarse, si es poca, el progresivo es una chulada excelente, funciona muy bien, hay lentes trifocales, cuando el progresivo no se adapta al paciente porque tiene mucha miopía, se le ponen tres focos y sigue viendo como si fuera un progresivo, de lejos, intermedio y de cerca. Hay otros tipos de tratamientos para la vista cansada que es el láser, que ya no lo usamos tanto, lo usamos hace 10 años yo creo, cuando no había tanto lente intraocular y ya no se usa porque nos dimos cuenta de que operar pacientes con LASIK, después de los 50 años, la vida media de ese tratamiento era de 5 o 7 años máximo, entonces disminuía muy rápido y el paciente regresaba a usar sus lentes otra vez, entonces era como que un dulcito nada más ahí para estar bien un ratito, pero luego volvía a aparecer, es porque la córnea volvía a su estado natural desde un principio, entonces cada vez lo utilizamos menos, sigue siendo funcional LASIK para pacientes que tienen miopía en los 20, 18, 20, 30 años o hipermetropías o estigmatismos, pero para vista cansada ya es un poco menos, ya les está cayendo en desuso porque luego el paciente regresa y ahora hacerle otro retoco o hacerle otra cosa es más complicado, obviamente ya tiene más edad, ya no tiene 50, a lo mejor ya tiene 60, lo que hacemos más es el intercambio refractivo del cristalino, que es quitar el cristalino, que de hecho es el causante de esta vista cansada que ya no se mueve y cambiarlo por un lente intraocular que sí funcione, que vea de lejos y de cerca, antes lo que hacíamos era bueno ya no funciona el cristalino, pues le tallo la córnea con láser, pero pues esto seguía sin funcionar, por eso es que luego como seguía cada vez más lento ese cristalino, pues la córnea lo que yo hice de láser, pues ya no me compensaba lo que 5 años después iba a pasar, entonces ya ahorita mejor es quitar el cristalino desde ese punto cuando se diagnostica. Vamos a entrar un poquito de cataratas a hablar, que de hecho el tratamiento con lente intraocular para la presbicia es muy similar al que se utiliza en las cataratas, es más o menos la misma técnica o la misma cirugía y la diferencia es que uno tiene catarata y el otro está disfuncional, o sea es pre-catarata. Entonces para hablar de las cataratas, pues la definición es que es un cristalino opaco, o sea aquí ya tenemos un paciente que le dilate la pupila y en vez de verse aquí negro, negro no porque esté negro y cristalino, sino porque por dentro del ojo está oscuro, entonces se refleja como si fuera una cámara fotográfica por dentro, aquí pues se ve que está opaco, este paciente tiene una catarata, más o menos 3 cruces ahí madura y ve 20, 400, o sea ve la E grandota que les proyectamos y ya, está ahí. La idea no es llegar a ese punto cuando los operemos, porque como ahorita hay nuevas tecnologías que me permiten recuperar al paciente en 6 horas, que ya esté viendo, llegar a este punto cuando ya no ve el paciente que está tan dura la catarata, pues me tardo más en recuperarlo porque hay más inflamación, porque ocupo más energía. Entonces la catarata es un cristalino opaco, por ejemplo este es un cristalino que sacamos de un paciente, de unas campañas que vamos a operar allá a San Cristóbal de las Casas, que pues obviamente allá la gente, hay más escasos los servicios de salud y a veces llegamos y son cataratas de piedras, que con más láser que llegue hay que abrir y sacar el cristalino y poner un lente y suturar y sacamos estos cristalinos que son literalmente piedras y a través de ahí están viendo. Entonces el grado de afectación visual depende de qué tan opaco esté y de en dónde esté localizado esa opacidad. Tengo pacientes que tienen una catarata de un 1%, pero que está en el mero centro y pues si es piloto de avión pues hay que operarlo porque ya con eso ya le molesta y hay pacientes también que tienen cataratas del 50%, pero que están en toda la periferia, pero el centro está respetado, pues eso no los operamos, les decimos vamos a seguir vigilándolo y el paciente pues lo nota porque sigue viendo. Dice el doctor que tengo catarata, pero yo veo bien, bueno pues sí, sí tiene pero no hay que operarlo. ¿A qué se debe esta opacidad de un cristalino transparente que proyecta esa luz a uno más opaco? Lo que se ha demostrado es que es la radiación ultravioleta y pues como todo el mundo andamos en el sol y pues no nadie puede vivir en la oscuridad todo el tiempo, o sea todo el mundo nos va a dar catarata, además que hay gente que es más susceptible y hay gente que no es tan susceptible a esas luces ultravioleta y esto hace que se forme un pigmento en el cristalino y ese pigmento hace que las proteínas se hidraten y al empezar a hidratar se empieza a poner cada vez más blanco, así es como se empiezan a producir las cataratas. Prácticamente es un 10% la frecuencia, o sea si yo borro un grupo de 100 pacientes, pues a lo mejor 10 van a tener principios de catarata, no quiere decir que los va a ir a operarlos, pero traen catarata. Entre más edad tenemos es más frecuente encontrarlo, ¿verdad? A los 65, 75 años más o menos ya un 50% la mitad tienen cambios de catarata y ya llegando de los 80 años pues prácticamente las dos terceras partes, ya 70% tienen catarata y lo más frecuente es que sea bilateral, a lo mejor una más grande que otra, por eso a veces decidimos a parar primero un ojo y a lo mejor el otro un año o dos años después, pero casi siempre en los dos hay catarata. ¿Qué síntomas nos da? Da muchos síntomas, el más común pues es visión borrosa y es el veo borroso, vengo por un cambio de lente, está sucia la mica y por más que le estén cambiando lentes no hay una satisfacción ahí de la visión del paciente. Y esta visión borrosa, bueno, pues es uno de tantos síntomas que da, también nos da, depende del tipo de catarata, por ejemplo, hay tres tipos de catarata, la subcapsular posterior, que es una catarata que está en la parte de atrás del cristalino, que la vemos en pacientes jóvenes, generalmente se asocia al uso de cortisona, esteroides, pacientes que tienen artritis reumatoide y que están tomando cortisona, pues aparece catarata más jóvenes por el uso de esos medicamentos, algunos medicamentos antiarrítmicos que los dan los cardiólogos, etcétera. Y esos me afectan sobre todo la visión cercana, o sea, el paciente ve muy bien de lejos, pero de cerca por más bifocal que empiece a buscarle batalla. Hay catarata cortical, está, pues de repente se asocia a golpes, a antecedentes de traumatismo y son más en la familia, el paciente que es que mi mamá lo para un joven a los 60 años y llega la pacientita a los 50 y ha traído una cortical, bueno, pues generalmente se va con la herencia y ese tipo de cataratas generalmente mantienen muy buena visión y son las que dejamos y dejamos y dejamos y a veces, bueno, uno le dice es que no ha madurado, bueno, quizá lo que quiere decir uno es que no ha llegado al eje visual al centro porque uno ve por los 4 milímetros centrales del cristalino no por los 8 entonces, vaya, no hay que abordar una catarata a menos que esté afectado esos 4 milímetros centrales por donde pasa la visión y la otra es la esclerosis nuclear que es la que es por la edad esa sí, obviamente entre más años tengamos pues es más opaco el lente, generalmente aquí la visión lejana es la que está afectada entonces estos 3 tipos de catarata son los que podemos encontrar en pacientes a veces tienen un solo tipo y a veces tienen de los 3 entonces ahí hay que revisarlo otro síntoma que da es el deslumbramiento sobre todo en las corticales y subcapsulares son los pacientes que me refieren que van manejando y que las luces de los carros los empiezan a molestar a cegar esos pacientes me dicen yo ya no manejo después de las 7 de la tarde porque el sol de frente más los automóviles que empiezan a prender luces la pupila que todavía está media cerradita que todavía no se abre porque apenas está tardeando son los que pueden tener algún síntoma de catarata la miopía también pacientes que empiezan a ver borroso de lejos visión doble las cataratas corticales tienen como unas como si fuera una de esas canicas que había antes que tenían muchas como colores como estrellamientos ahí y que hasta a veces ponía hervir uno y le echaba la canica para que se formaran más bueno así se ven esas cataratas en el cristalino como muchas rayitas entonces toda la luz que entra al pasar por esas rayitas se va para todos lados se distorsiona y es donde uno empieza a ver doble a dos imágenes y sin tener estrabismo u otra cosa otro síntoma es la baja en el contraste tiene que tener un fondo blanco para ver las letras más fácil a lo mejor ya el periódico a veces las letras no tan bien impresas las alcanzan a ver y bueno o prefieren meterle más luz para que haya más contraste otro síntoma es no perciben los colores sobre todo los azules cuando empieza a ponerse más amarillo esa catarata empieza a bloquear la luz azul entonces el paciente tiende a no ver muy bien los colores azules otra clasificación de las cataratas porque esa es por la edad perdón esa fue en donde se presentan en el cristalino es por la edad y tenemos cataratas congénitas que son las que platicábamos que vemos cuando la mamá tiene algún antecedente de infecciones o de medicamentos hay cataratas juveniles casi siempre estas son por traumatismos accidentes de tránsito golpes riñas golpes en el ojo y pues la más frecuente es la catarata asociada a la edad eso es lo que platicábamos de procesos infecciosos en el primer trimestre del embarazo rubiola herpes paperas toxoplasmas estar al pendiente con la mamá de decirle bueno pues ya que tengas a tu bebé hay que revisarlo con el oftalmólogo y esto es bien importante porque en los primeros tres meses de vida o sea cuando el bebé está recién nacido es cuando es más importante que la retina se estimule con la luz si no lo hace en ese tiempo el ojo no desarrolla la visión a futuro como debe de ser y antes nos peleábamos con los pediatras porque a veces nacían los bebés y decían bueno pues este si pasa la luz acá trae algo bueno el rato lo llevas con el oftalmólogo deja que crezca porque pues está chiquito y ahorita ya cuando llegaban con nosotros a los cinco años pues trae una catarata pero pues ya se la voy a quitar pero pues no va a haber ¿por qué? porque la retina son neuronas que tienen que estar estimulándose estos pacientes los operamos al mes de edad cuando tienen una catarata quitamos la catarata y con eso el ojo desarrolla su visión normal por así decirlo como quiera los operamos a los cinco o seis años pero ya no va a ser una visión de 20-20 va a ser pues ve letras algunas pero el otro que no tenía catarata va a ver muy bien y el que tenía que lo operamos más tarde pues tiene una visión de menor porcentaje entonces si es importante que si detectamos que hay una catarata en un recién nacido intervenirlo inmediatamente la verdad es que ahorita dormimos bebés de una semana de vida entonces y es algo muy sencillo quitar una catarata en un pacientito chiquito pero lo importante es eso que no se deje de estimular la retina los primeros tres meses de edad las cataratas según la dureza las tenemos incipientes maduras intumescentes o hipermaduras estas cataratas por ejemplo aquí tengo un paciente que le dilaté la pupila que aquí está ya bien grandota en vez de estar chiquita y es un incipiente o sea tiene aquí una pequeña opacidad pero toda la demás está libre y pasa la luz esas cataratas pues son muy blanditas se quitan muy sencillo hay veces que la visión no me la afecta ni me siguen viendo 20, 20, 20, 25 pues si el paciente sigue manejando bien ve la tele lee pues lo podemos esperar lo podemos seguir dándole el seguimiento necesario verdad aquí es una catarata ya más madura que es donde está más blanca aquí el paciente ya tiene definitivamente una dificultad para ver casi todas las cataratas así las operamos cuando ya hay algo de dureza la idea es no llegar a cataratas intumescentes que es cuando están ya están tan grandes tan hidratadas que la bolsita ya no las está conteniendo y me empieza a aumentar la presión del ojo y me empieza a dar otra serie de problemas que si se nos pasan a hipermaduras empiezan incluso a desgarrarme las paredes las pupilas entonces ya eso entrar ahí es entrar con más riesgo pues es como entrar con un globo bien inflado con un alfiler pues no nos gustaría entonces la idea es no llegar a este tipo de cataratas sino abordarlas cuando están entre esta etapa y esta etapa que pues para eso lo vamos nosotros viendo y este cambio puede tardar 20 años no es así de un día para otro yo creo que la revisión anual es más que suficiente para ir viendo cómo van esas cataratas y planearlo bien con tiempo de acuerdo a su causa también hay cataratas relacionadas a enfermedades metabólicas la más común la diabetes la diabetes a la hora que se acumulan azúcares adentro de ese cristalino hace que también entre agua y se hidrata más rápido y la catarata la vemos bien joven pacientes jóvenes de 40 a 50 años y de hecho la catarata ahí le llaman de copo de nieve porque se empiezan a ver como unas estrellitas como una estrella de 8 o 9 picos y hay causas infecciosas por golpes por uveitis por uso de medicamentos aquí tenemos una por uveitis o infección paciente que tuvo un herpes óster en el ojo se inflamó mucho tanta inflamación hizo que el cristalino pues se blanqueara o hiciera una catarata uveitis pacientes que tienen la uveitis es una enfermedad autoinmune es decir que el cuerpo se ataca a sí mismo en este caso el cuerpo se ataca a su propio ojo le genera inflamación y bueno pues puede causar una catarata y también como el tratamiento de la uveitis es el uso de cortisonas pues también eso me vaya ayudamos una cosa pero quizá ayudamos a que también progrese más rápido alguna catarata el uso de cortisonas también hace que se formen unas placas blancas ahí en el cristalino el usar una cortisona no quiere decir que si yo me tomo una pastilla me va a dar una catarata generalmente son dosis dependiente aquí vienen los esteroides desde vía sistémica como inyecciones de betametasonas de soluspán de los salín que de repente muchos ponen porque pues traigo gripe traigo alergia pues ahí va la inyección y ya me siento bien ya desde ahí ya son cortisonas tomados los celestamine que son para alergia pues traen cortisona trae betametasona la pernisolona las meticorten que se dan de repente para dolores de los huesos de articulaciones el artridol también trae ahí su cortisona y también para la nariz hay sprays que traen momentasonas que traen para destapar la nariz pero trae cortisona para que se abra la vía aérea bueno todo eso nos puede a la larga generar una catarata de edad temprana casi arriba de 15 miligramos de pernisolona es el 80% de probabilidad de que tenga uno una catarata por más de 2-3 meses de estarla tomando 10 miligramos que son dosis bajas pues es un digo no es frecuente pero puede ser nos tocó un paciente y también aquí cada quien es bien susceptible a esto una pacientita de 30 años que operó un colega de LASIC para quitarle lentes y como toda cirugía de oftalmología o por no decir de cualquier índole se utilizan cortisonas porque uno hace LASIC y da unas gotas de cortisona para que se desinflame y la córnea quede transparente pues al mes regresa con el doctor y no veo no veo entonces el doctor dice bueno pues a lo mejor le cambió la graduación o pues un retoque y luego me habla oye ven mira y ya le digo oye pues si trae una catarata y estamos viendo pues es la flormetolona es una cortisona probablemente esa paciente era muy sensible a las cortisonas entonces como puede ser gotitas hay gente que bueno pues aguanta inyecciones y inyecciones y nunca le pasa nada entonces ahí cada quien somos diferentes también daño traumático aquí es por un accidente de tránsito que se rompió ahí el iris y aparte el cristalino se movió y claro ahí pues hay que ir a arreglar y poner un iris aquí artificial cerrar esto y quitar la catarata y montar un lente ahí que quede en medio estas son cataratas más en jóvenes medicamentos como las fenoteacinas que son psicotrópicos algunos antidepresivos medicamentos como las amiodoronas antiharrítmicos también me causan cataratas claro no voy a quitar un medicamento para el corazón por una catarata obviamente ahí hay que ponerlos de acuerdo con los cardiólogos los internistas o los psiquiatras también no hay un manejo médico para la catarata es decir no hay una pastilla una gota o algo por más que hemos buscado y hasta estamos probando aquí en la escuela de medicina algunos componentes en animalitos pues no hay algo que me haga reversible esa catarata o que me prevenga si hay reportes de que bueno tener una dieta con antioxidantes con mucha vitamina E con mucho vegetales verdes oscuros pues a lo mejor si se retrasa un poquito esa formación de esa catarata pero no me la va a detener y también el dejar de fumar también eso los pacientes que fuman como que se endurece más rápido el cristalino entonces como los operamos o que les hacemos a estos pacientes pues primero pues hay que obviamente diagnosticarlos es hacerle la revisión completa y algo bien importante la cirugía no la basamos en cuántas líneas ve si ya no ve quizás hace 10 años si había un la Secretaría de Salud ponía como una línea el que vea más de 20-40 o incluso los seguros de gastos médicos si ve más de 20-40 no la cubro si ve menos de 20-40 si la cubro o sea lo medían en base a una línea de visión en especial la realidad es que pues esa línea de visión es diferente para todos y para lo que hagamos hay gente que con esas líneas está bien y no necesita más y hay gente que ocupa todas las líneas de visión entonces cuando la función en nuestro día a día se vea comprometida por nuestra visión es cuando hay que operar esa catarata si yo estoy acostumbrado a manejar en la noche a la computadora al teléfono y dejo de hacerlo por causa de esto bueno pues ahí hay que operarla si dejo de manejar en la noche y ya no voy a visitar a la familia porque no veo pues ahí hay que operarla si yo sigo viendo mi televisión y sigo conviviendo con la familia no manejo porque pues nunca ha manejado pues no hay que operarla la verdad le podemos dar tiempo entonces todo depende de cómo afecte nuestra calidad de vida es cuando hacemos esa cirugía ni qué tan dura está claro tampoco dejarla que se madure de más ya que tenemos el paciente que hacemos el diagnóstico que eso incluye pues una oftalmoscopía completa una revisión con el microscopio la refracción o sea probar todo el arsenal de lentes que tenemos disponibles para que pueda mejorar esa visión y ya que lo agotemos que no hay ni un lente que realmente mejore esa visión y que la presión intraocular y que el fondo de ojo estén checados bueno ya procedemos ahora sí a programarlo decirle al paciente tiene una catarata o tiene un cristalino disfuncional no está enfocando y el paciente no quiere usar sus lentes bueno pues se procede a programar y aquí le vamos a pedir al paciente dos estudios muy importantes uno es el cálculo de lente que es para ver qué lente se va a implantar en ese paciente y el otro es la microscopía especular la microscopía especular cada vez lo estamos utilizando más mide la cantidad de células que tenemos en la cornea en la parte de atrás voy a ir para atrás un poquito muy atrás esta es la cornea esta tapita que se ve aquí perdón se me hace que acá no me están escuchando no sé perdón la cornea es esta tapita que está aquí entonces toda la cirugía de catarata o de cristalino la hacemos en este espacio en el espacio que está atrás de la cornea y adelante del cristalino y son 4 milímetros los que tenemos para trabajar pero esta tapita tiene por dentro unas células que uno nace con un número de células que son como 4 mil por milímetro cuadrado y ya no se vuelven a formar y se van perdiendo con la edad se van perdiendo un paciente de 90 años tiene 2 mil entonces de 4 mil bajamos a 2 mil y con cada cirugía que yo hago de catarata de láser de lo que sea yo le tumbo a esa cornea 500 células y una cornea con menos de 600 células no funciona se blanquea pierde la capacidad de transmitir visión y ahí es cuando encontramos historias como que me operaron de catarata pero no me fue bien dice el doctor que no aguanto la cornea entonces hay que saber cuántas células tiene mi cornea antes de yo entrar a un paciente con catarata generalmente yo encuentro que tienen 3 mil 2 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 mil perfecto vámonos pero si nos ha tocado pacientes que llegan y traen 1 mil 100 donde si me meto a parar pues lo voy a dejar en el límite entonces pues ahí nos prevemos mandamos pedir unos geles especiales para proteger esa cornea de adentro para que el ultrasonido o el láser que yo uso para quitar la catarata no lastime y no me deshaga de esas células entonces por eso es importante tomar estos estudios junto con los los cálculos de lentes que pedimos normalmente vamos a regresar a donde iba que son esos dos estudios ya por default se están pidiendo a partir de que bueno empezaron a haber aparatos para detectar ese número de células y que nos dimos cuenta de que el paciente a veces se operó la cornea no aguantaba la cirugía y luego revisaban las corneas y pues tiene bien poquitas células y luego pues bueno entonces hay que saber cuántas tiene antes de operarlo entonces eso ya como que es de cajón hay que pedirlo a todos los pacientes y lo del lente intraocular vaya ese estudio de microscopía es seguridad básicamente es para tener seguridad y garantizar de que bueno el paciente va a tolerar su cirugía y le debe de ir bien y el cálculo de lentes para ver qué lentes se le va a poner y hay 50 tipos de lentes en el mercado y nada más en México en el mundo pues hay muchos más y eso se divide en tres grupos lentes monofocales multifocales y de visión extendida hace 2007 yo creo que cuando yo iba acabando la especialidad 2006 había nada más monofocales en México monofocales quiere decir un solo foco multifocales pues muchos focos y la diferencia era esa que el monofocale le ponía yo al paciente un lente y solo veía o de lejos o de cerca y ya y bueno ya hacíamos pues ahí malabares con los pacientes decíamos bueno te pongo uno de lejos te pongo uno de cerca y así nos la llevábamos y a veces pacientes se acostumbraban a veces pacientes no luego había que cambiar los lentes porque no se acostumbraban pero bueno siguen teniendo mucho uso los lentes monofocales porque al final de cuentas si yo tengo un paciente que no ve que los de los lentes pasa segundo término y yo le pongo dos monofocales para ver de lejos pues ya el paciente está muy contento y ya nomás usa sus lentes para leer de cerquita esa es como que la cirugía básica o lo mínimo que hay que hacer por nuestro paciente que es ponerle un lente monofocal y de los monofocales hay con astigmatismo sin astigmatismo que corrigen la miopía que corrigen la hipermetropía para de una vez ahí corregirlo y hay de muchas marcas desde los primeros que hubo en México los Alcon IQ hasta los más nuevos los de Saiz Carl Saiz de los Torbi los Envista Acreos de Bausch & Lomb americanos ya hay un montón de marcas y lo bonito de esto es que cada lente tiene sus propiedades hay lentes que tienen se llama asfericidad que es el cómo condensan la visión esos lentes y cuando tengo un paciente que lo operaron de una cirugía hace mucho tiempo de radiada de queratotomía radiada o de LASIC no es lo mismo ponerle un lente al que un IQ que un Acrisoft que un Envista perdón por ejemplo el Envista me sirve si un paciente lo operaron de miopía hace tiempo o el IQ si lo operaron de hipermetropía si son monofocales los dos pero uno va a ver mejor los colores y demás que el otro que tiene un antecedente de cirugía de LASIC entonces si es importante el tipo de lente que se pone el paciente no es el mismo lente para todos en pocas palabras en los monofocales nada más ya luego fueron apareciendo del 2007 8 o 9 a la fecha más lentes llegaron los multifocales y aquí también hay con astigmatismo sin astigmatismo hay lentes bifocales luego llegaron los trifocales que son para ver de lejos intermedio y cercano y de hace dos años para acá los de visión extendida que es como un progresivo o sea el paciente ve de lejos intermedio y todas las distancias con cada uno de los ojos y de todos estos hay hidrofóbicos hidrofílicos asféricos esféricos yo creo que esto bueno es información más que el oftalmólogo tiene para como arsenal poder recomendarle a cada paciente el que más le convenga en base a qué actividad tiene qué visión tiene qué cornea tiene claro en base de una serie de estudios que hacemos en programas que ya están que ya tenemos ahí para meter datos de los estudios que nos traen que se toman el cálculo del lente de ahí tomamos una serie de medidas que vaciamos en software especiales y ahí vemos cuál es el que el lente se le adapta mejor al paciente entonces seleccionar el lente no depende de que el más caro sea el mejor o que el más económico sea el peor la verdad es que cada paciente se le acomoda uno o dos lentes de varios grupos y entonces depende de si tiene antecedentes de cirugía del estilo de vida del tipo de ojo y si hay pacientes que me dicen es que yo quiero el lente más caro porque quiero ver lo mejor de lo mejor pero su tipo de ojo pues no tiene mucho astigmatismo o tiene unas ahí lesiones que tuvo hace mucho y yo si le pongo el lente ese pues no va a ver bien entonces no se lo voy a poner entonces ahí es hay que estudiar a cada paciente por separado es importante siempre tener una charla con el doctor que lente se le va a poner porque ese lente dura 100 años y ya opuesto pues ahí nos va a acompañar el resto de nuestras vidas ah pues ahí se queda ya no los recuperamos no nos los llevamos tampoco verdad ya en el quirófano el día de la cirugía al paciente le pedimos que llegue con un ayuno de 5 horas o sea que si es en la mañana pues no desayuna y si es en la tarde si desayuna pero pues no come ya no suspendemos medicamentos para la presión porque pues yo quiero que esté bien controlada que llegue bien controlado tampoco hay necesidad de suspender anticoagulantes nos tocó un paciente que lo pusieron un bypass dos días antes estaba con heparina y anticoagulantes y me decía el cardiólogo oye pero le digo no es que el procedimiento es a vascular no voy a tocar ni una venita y no lo voy a poner en riesgo de suspenderle esos anticoagulantes por lo del corazón para una catareta entonces a veces de lo avanzado que está la oftalmología a veces nuestros colegas de otras especialidades no tienen la información y creen que se hacía como hace 10 años o hace 5 años que todavía era diferente entonces si se suspende tratamiento diabético ese sí porque como va a venir en ayunas el paciente pues si aparte se pone su insulina pues va a andar bien apagado entonces ahí solamente mantener controlada la presión y no suspender y los anticoagulantes no hay que suspenderlos hay veces que damos gotas preoperatorias como para tener el ojo más limpio cuando vemos al paciente que trae mucha caspa en las pestañas que trae bacterias pues les damos antibiótico antes de programarlo siempre les pedimos que vengan bien aseados de su cara con unas limpiezas con ropa cómoda sin aretes sin nada de joyería accesorios porque pues todo eso lo va a tener que quitar la anestesia que se utiliza en todas las cirugías ya es tópica o sea en gotitas ya no picamos el ojo como antes que inyectábamos allá dentro un medicamento para paralizarlo que luego el párpado quedaba abierto entonces es unas gotitas y así así empezamos la cirugía claro dilatamos la pupila y ponemos gotitas que son las mismas que se pone el doctor en la consulta para tomar la presión es la misma gota que se utiliza se llama tetracaína si la general pues la usamos solamente en los chiquitos verdad cuando hay cataratas en bebés pues si hay que dormirlos porque pues hay que dormirlos no se pueden mover y esta de la local ya no la utilizamos en todas las cirugías se monitorea con un anestesiólogo al lado la presión el electrocardiograma la frecuencia las respiraciones y la oximetría de pulso entonces siempre tenemos ahí una persona que esos 10-15 minutos que estamos operando al paciente esté bien en todo el tiempo que como pues es algo de entrada y salida generalmente no hay ningún problema los pacientes se les pasa un sedante para que estén relajados no están dormidos no es anestesia general nada más están como que a veces estamos platicando ahí en el quirófano un paciente me tocó que estaba operándolo y empezó a medir cirugía es que guiñac que no sé qué y digo bueno pues ni modo ni modo tranquilo mira ya van a ser campeones sí, sí, sí la otra temporada lo empiezan a a platicarnos muchas cosas este es un paciente que está operado de cirugía extracapsular que no es la más nueva es la que hacíamos antes que era abrir de aquí a acá o sea toda la parte toda la parte de arriba por ahí sacábamos la catarata poníamos el lente y poníamos unas suturas la idea es no hacer eso ya porque pues eso tiene una recuperación muy lenta hasta un mes a veces nos llevamos dos meses en que la córnea se aclare en que las cicatrices se alineen en que se quiten los puntos y vaya pues es un proceso que es muy lento que el paciente ahorita ya ocupa recuperar la visión más rápido entonces la idea es no llegar a esto pero para esto necesito cataratas que no sean piedras que sean pues maduras pero no tan duras no como de las negras que vimos hace ratito y la cirugía de catarata empezó hace muchos años antes pues no lo único que hacían era le llamaban coaching que era sentar al paciente con un fierrito y le pegaban así y aventaba el cristalino para adentro para dentro del ojo y bueno pues ya entraba luz no veían mucho porque pues no traían su lente pero pues ya veían algo entonces de ahí como que así empezaban a tratarlos hace muchos años antes de cristo verdad en india en irak empezaban a hacer ahí entrar y succionar cataratas la verdad es que pues los hacían sin limpieza ni nada que pues se perdieron muchos ojos la primera extracapsular ya fue en francia en los 1600-1700 que era ya abrir sacar el ojo y medio amarrarle ahí con dos o tres suturitas hasta principios del siglo XX ya se empezó a usar la cirugía intracapsular que era sacar el cristalino y suturar y poner lentes ya de aéreos bien gruesos que eran los que tomaban el lugar de lente que teníamos adentro en México bueno la facomulsificación que es hacerla a través de una incisión pequeñita pequeñita la faco empezó incisiones de cuatro milímetros donde entraban por ahí metíamos el ultrasonido que antes era ultrasonido limpiábamos y por ahí metíamos el lente empezó en 1967 pero en México lo empezamos a usar hasta 1995 o sea muy poquito más atrasados verdad y todavía gente de hace 20 años trae cirugía de la de antes que abrían y suturaban y de hecho muchos de pues incluso mis maestros no conocían la faco porque en el 95 ellos ya hacían extracap y tuvieron que empezar a aprender junto conmigo pues la facomulsificación que era la cirugía un poquito más nueva y fue avanzando en el 2005 llegamos a tener la microcirugía que ya era incisión de dos milímetros una muy chiquitita y de flujo dinámico que me sacaba la catarata bien rápido en menos de cuatro minutos ya tenía la catarata afuera o succionada y ya limpio para poner un lente y bueno hasta el láser de femtosegundo que en el 2012 lo estamos usando donde ya es un láser que desde afuera me deshace la catarata y ya nomás entramos a limpiar entonces cada vez usamos menos lestra capsular por la incisión muy grande y porque la recuperación es muy lenta cada vez el 90% pues es facomulsificación con ultrasonido o con láser pero son las dos que más se hacen porque se recuperan bastante rápido los pacientes ¿cómo es esa cirugía? pues es con gotitas de anestesia introducimos el tip o la puntita del faco del ultrasonido donde quitamos limpiamos la catarata y ponemos al final un lente intraocular que ese lente lo cargamos en un cartucho y lo inyectamos y se coloca ahí en su sitio también a través de esa incisión de dos milímetros de hecho traigo un video de una cirugía que operé hace una semana de un paciente ahorita me dicen si quieren que se los pase o no no sé qué tan susceptible sea la audiencia pero hay pacientes que me dicen no, córtele me van a parar mañana entonces vamos a hablar también de lentes intraoculares estos los primeros lentes empezaron a utilizar después de la segunda guerra mundial a raíz de un accidente de un piloto sobre Gran Bretaña Mouse Cleaver que volando en su avioneta el huracán le dispararon y todos los pedazos de plástico que traía en su caparazón cayeron en sus ojos entonces ahí cuando inmediatamente uno de ellos perforó el ojo izquierdo y lo perdió y en el otro quedaron incrustados todos los pedacitos ahí adentro del ojo pudo aterrizar lo revisó un oftalmólogo muy famoso Ridley en el St. Thomas de Londres Harold Ridley y él notó dice bueno pues no le voy a quitar los plásticos porque pues el ojo pareciera que no trae nada adentro entonces ahí empezaron a decir mira le podemos meter plásticos adentro del ojo y el ojo no se enoja los tolera entonces vieron el material del plástico obviamente empezaron a hacer estudios empezaron a hacer un material cada vez más estéril mucho más neutro con graduación y ahí empezó a desarrollarse los lentes intraoculares de hecho este mismo paciente ya en 1940 el 20 de noviembre pues recibió su primer implante de lente intraocular y de ahí a la fecha bueno 200 millones de personas se han estado operando con lentes y estos lentes han evolucionado desde lentes que los cosían al iris en Holanda los prinskos después en Inglaterra los choice con modificaciones con patitas y les empezaron a hacer cambios y cambios y cambios primero los ponían adelante del iris y luego decían no adelante no porque la córnea no aguanta lo de las celulitas famosas entonces vamos a ponerlo atrás del iris y así empezaron a hacer muchas pruebas hasta que bueno ya de los 80's para acá pues se desarrollaron los tipos de lentes que son más frecuentes que son los de ápticas que son unas patitas que se abren y se detienen en la bolsa y que ya no se vienen para adelante ni para atrás por ende no me lastiman la córnea no me quitan células el iris se sigue moviendo y me sirven de soporte para que el vitro no se me esté moviendo para adelante que son los lentes que más que más utilizamos luego llegaron los lentes modernos del 2007 a la fecha empezaron a aparecer lentes con anillos si se ve ahí hay una es la pupila y se ven unos anillitos son los famosos lentes multifocales y estos lentes pues también hay evolucionado bastante empezaron con los lentes de óptica esférica donde por el centro se veía bien pero a las orillas se distorsionaba la imagen el paciente decía que tenía que voltear así porque si veía de lado se veía raro y acá raro y bueno ya cambiaron la óptica a esférica donde ya todo el lente estaba totalmente corregido para que no se dispersara tanto la luz que eso influía a la hora de ver en la noche en la noche cuando un lente esférico traía el paciente veía luces valos y un montón de cosas y ya con el esférico ya se ve más nitida la imagen empezaron a llegar los lentes acomodativos los lentes que se movían hacia adelante y hacia atrás como el cristalino en el 2004 al 2007 fue la época de los Acris of Restore aquí en México eran los que más poníamos eran lentes que eran bifocales veían de lejos y de cerca nada más intermedio el paciente se tenía que acercar a ver la computadora o alejar y funcionaron muy bien esos pacientes yo creo que ponemos más de dos mil tres mil lentes y esos no servían para pacientes que tenían catarata o cristalino disfuncional o sea que simplemente no querían usar lentes porque ya no enfocaban se les ponía su lente Restore posteriormente 2006-2008 empezaron los tóricos que era para corregir estigmatismo porque antes decía bueno si el paciente tenía estigmatismo pues no era candidato entonces ya después aparecieron los Restore tóricos luego aparecieron los multifocales Restore pero los IQ que eran de alta definición que ya me corregían catarata miopía hipermetropía vista cansada y traían filtros para luz ultravioleta esto era en el 2011-12 o sea todavía no hace más de cuatro años y de ahí si una bola de lentes que han estado entrando aquí a México que qué bueno porque son europeos antes el mercado lo dominaba los Estados Unidos aquí y no dejaba que entrara tanto lente muy bueno y solamente eran esos ya tiene tres años para acá que entran toda la tecnología que existe en el mundo la podemos tener aquí que empezaron a aparecer los Technis en el 2012 que estos mejoraban la calidad de los colores que eso adolecía en los otros lentes IQ que los colores no los veían muy bien los Technis ya mejoraban mucho los colores luego llegaron los Satellisa son lentes alemanes de una empresa muy buena que hace cámaras de fotos entonces son muy buenos en óptica y estos lentes con el Atelisa trifocal de 2013 mejoraban la visión intermedia entonces ya veían de lejos la computadora y de cerca y estos también eran para astigmatismo miopía catarata hipermetropía vista cansada y también con su filtro ultravioleta y el más nuevo el 2015 que fue hace ya un año que los llegó aquí es un lente holandés que es el Symphony que es el de rango de visión extendida o sea este paciente sigue viendo de lejos intermedio y de cerca pero lo ve todo continuo no tiene que dejar unos espacios entre uno y otro foco para enfocar como si fuera un lente progresivo entonces son los más nuevos que hay ahorita esos lentes que son con menor aberración y yo creo que van a seguir apareciendo pues bastantes lentes la verdad es que hay mucha lo que sigue es este lente Symphony pero con astigmatismo que llega en diciembre aquí a México este año y yo creo que siempre me preguntan pacientes doctor pues es que ya me voy a poner este pero es que luego si llega otro el año que entra pues sí es como los carros sin embargo la experiencia que nos dice y de hecho hemos presentado trabajos en congresos de pacientes con 500 lentes Restore 500 lentes trifocal del Carl Zeiss 500 lentes Symphony 500 Tecnis que todos son para lo mismo me refiero a ver de lejos ver de cerca todos están felices todos están satisfechos entonces yo creo que no hay uno que es que yo quiero este porque es el más nuevo yo creo que hay que ver uno es mejor para un paciente que tiene más astigmatismo otro es mejor para un paciente que tiene esto hay que individualizar el uso de los lentes que es lo bueno de tener tanto lente que tenemos más o menos de dónde escoger si tiene más de un año ya no los quitamos lo que están apareciendo ahorita que están en Inglaterra y de hecho lo acabamos de ver en el se llama Congreso Internacional de Cirujanos de Catarata que me tocó ir a Nuevo Orleans yo presenté mis trabajos de lentes y los ingleses van a sacar para pacientes que ya tienen un lente adentro van a sacar se llaman add-on o como adición es decir un lentecito que solamente tiene los anillos sin graduación que se va a montar encima del lente anterior para volverlo multifocal para ver de lejos y de cerca entonces porque teníamos ese problema que no podíamos cambiar lentes o sea uno que ahí está ahí se queda generalmente si hay que cambiarlo porque no sé se equivocó el doctor de lente y era uno que era diferente la graduación y luego uno se da cuenta y oye ¿sabes qué? te quedó con menos 6 de miopía no era el plan revisas el lente y no pues no eres el lente pues tienes un año para cambiarlo y cambiarlo es fácil me ha tocado cambiar varios lentes por algunas otras razones pero si ya más de un año el lente se fija en la bolsa entonces ya al estando fijo a la hora que yo quiero jalarlo me puedo traer estructuras del ojo que son muy importantes y que a veces es mejor nada que termino sin poderle poner un lente entonces ya por eso está mejor prohibido cambiar lentes lo que podemos hacer es esos lentes que todavía no hay en México yo creo que van a tardar unos 2-3 años que se llaman add-ons que se implantan y se colocan encima del otro y ya funciona como el lente más nuevo entonces eso es lo que sigue quizá para todos los pacientes que se operaron hace tiempo y que pues no tuvieron acceso a nada de esto sigue la cirugía de catarata ¿se las pongo? ¿qué dice la mayoría? bueno bueno falta que se vea a ver si se ve aquí el paciente ya lo tengo con gotitas está dilatado aquí yo tengo un anillo que ese anillo me sirve para ver dónde está el astigmatismo en qué eje voy a entrar dónde voy a poner mi lente etcétera entonces primero voy a hacer una incisión ahí de 2 milímetros más o menos eso es un cuchillete de diamante esa es mi entrada principal por ahí voy a hacer voy a hacer la entrada del ultrasonido y de lente luego voy a inyectar bueno no inyecto más bien me meto por esa incisión que ya hice meto anestesia esa anestesia es para que no duela por dentro de todo lo que voy a hacer y luego coloco el gel ese gel que se fue ahí ese gel es un protector de esas celulitas que están en la córnea y me van a permitir que la energía que yo use adentro no me esté digamos haciendo que se lastime hago una incisión ahí por un lado y ahí estoy haciendo una que se llama cápsula rexis cápsula rexis quitarle la cascarita a la catarata haga de cuenta que voy con unas pinzitas y estoy haciendo pelándole como si quisiera quitarle una capita de cebolla a una cebolla y hay que hacerla en forma de circulito para poder separar la catarata y sacarla de ahí entonces ya que termino ahí de quitar eso eso es este pues obviamente con mucha precisión de tratar de hacerlo lo más redondito posible ahí lo que voy a hacer es separar la catarata ahí inyecto un poquito de agua y me bota el cristalino ahí se va a ver cómo pasa el agua y ya se separa y ahora sí voy a meter el ultrasonido que es por esa misma entradita de dos milímetros metemos el ultrasonido el ultrasonido tiene una zona de irrigación lateral avienta agua por los lados y por el centro absorbe y ahí voy a hacer un surco y empiezo a hacer un esculpido como si estuviera haciendo un raspado ahí de de nieve de agua entonces empiezo a hacer un raspado un raspado en el centro con la idea de partirle en dos esa catarata esto está en tiempo real la cirugía está completa de hecho dura como nueve minutos no yo ahí aquí si no eso yo lo estoy viendo aquí no estoy viendo por otro lado ahí meto un segundo instrumento para partirle en dos pedacitos se llama la técnica divide y vencerás porque tengo que dividirla en dos para poder quitar la catarata hay veces que no y ahí le da le da si te puedes pasar una hora ahí si no la partes en dos no no sé no es la telita es la tapita de la catarata esa es la catarata todo ese eso que está ahí amarillo es la catarata ahí ya lo estoy succionando y con el otro palita que tengo acá de golf me estoy ayudando para alimentar el agujerito por donde está succionando la catarata obviamente ahí hay un ayudante que me está echando un poquito de agüita en la córnea para que el paciente no se le seque el ojo para que no le moleste ahí el paciente está despierto él dice yo veo me han dicho yo veo muchas luces por todos lados y círculos pero pues bien a gusto y ahí es donde empezaron a preguntar que por qué los había eliminado el Monterrey y que no sé qué bueno yo no le voy a ni un equipo ahí ya casi acabo con la última mitad ese es el último cuadrante este es de alta es una máquina que tenemos de hecho en los hospitales San José de Zambrano en el CAM que se llama Stellaris que es un aparato de ultrasonido de alto flujo donde deshace la catarata y la succiona entre más tiempo me tarde más lastimo entonces aquí lo importante es entrar y salir rápido de hecho ahí ya me como el último pedacito de catarata ya no hay ni una piedrita ni nada ahí de catarata sigue limpiar los restos de corteza que quedaron ahí la catarata ya se salió el núcleo ya no hay nada duro pero quedan unos como fibritas y esas fibritas las vamos limpiando con ese aparato que es nada más una succión con agüita ya no hay láser ya no hay ultrasonido ahí y empiezo a limpiar poco a poco lo que es la cápsula del cristalino tratando de dejar esa bolsa vacía esa bolsa mide y esa telita que quité es de 4 micras de espesor o sea ni siquiera mide un milímetro es muy delgadita pero los aparatos de microscopía que tenemos para operar pues son tan de alta definición que las podemos ver y las manipulamos aquí ya no más me falta un pedacito de telita que bueno metemos por un lado esa es como una succión por el otro lado donde quitamos ya lo último que nos queda de corteza que pasa si la dejo ahí la corteza pues me genera inflamación porque son proteínas que siempre han estado digamos encapsuladas y si uno deja ahí pedacitos de catarata o pedacitos de corteza luego el cuerpo reacciona inflamándose y no hay buena recuperación no hay buena visión al día siguiente etcétera ahí ya dejo limpio ya no hay catarata voy a poner el gel protector otra vez para formar un espacio en la bolsa y preparar el ojo para implantar el lente ahí ya me pasan el lente el lente viene igual en un en un inyector y ahí va el lente ahí va hecho taquito va enrollado y ahí se coloca y solito ahí tiene el espacio para abrirse y empieza a desplegarse las dos patitas empieza a abrirse poco a poco es un lente este es un lente de acrílico hidrofóbico plegable es amarillo porque tiene un filtro amarillo porque el paciente tiene degeneración de la mácula y queremos que siga protegido de esa degeneración macular y que no le avance por eso digo que hay muchos tipos de lentes para cada paciente ahí el paciente lo que queremos es que vea mejor que ya no tenga catarata y aparte que su mácula no se le lastima más de lo que ahí ya está ahí ya yo ya me meto a acomodar las patitas una de cada lado y luego bueno pues hay que retirar el gel si dejo ese gel la presión del ojo se me va para arriba y tengo glaucoma el día siguiente entonces hay que retirar todo el gel todo el gel sacarlo ahí ya estamos terminando damos una pulidita una revisada a toda la óptica de lente de hecho este lente tiene anillos y unos unos puntitos aquí este lente es bueno acrílico hidrofóbico amarillo y aparte me corrige es multifocal ve de lejos ve de cerca y me corrige estigmatismo este es de los lentes de los más avanzados que hay aquí ya reviso que no haya fuga eso que hice de inyectar ahí esa agüita para sellar la herida retiro el aparato coloco nada más para ver si el lente me quedó en donde yo lo quería dejar a los 60 grados más o menos y bueno pues ahí ya me doy cuenta que está bien y ya acabamos el paciente sale al día siguiente bueno sale de ahí de quirófano a los 10, 15 minutos esta es la cirugía así tal cual con lo que me tardé lo más rápido que me lo ha hecho a lo mejor son 5 minutos pero lo normal es eso unos 10 minutos y claro con un buen equipo de enfermeras el anestesiólogo el ayudante y para que ya esté todo preparado y poder estar trabajando entre más rápido sea una cirugía pues tiene mejor pronóstico porque el ojo haz de cuenta que no le hice nada y claro entre más avance más 2, 3 horas una cirugía pues es más lo que está uno lastimando el ojo el ojo es bien noble y se recupera de muchas pero como quiera no hay que buscarle se autosellan a la hora de que entramos entramos en dos planos entramos hacia arriba y luego hacia abajo y por ahí se abre como un espacio donde hacemos todo y a la hora que inyecto por una parte lateral le meto agüita al ojo para que tenga su tono normal se sella entonces ya con eso ya no hay fuga sellado se da en 8 horas más o menos entonces el paciente sale del quirófano con esta tapita sale ahí con sus pegamentos ahí y sale viendo porque pues está entrándole luz no está anestesiado el ojo no está bloqueado entonces el ojo lo puede mover y puede ver aquí es importante decirle al paciente bueno vayas a su casa luego me los encuentro yo ahí en la cafetería comiendo y vamos ahorita no sé dónde a lo mejor si es muy rápida y la cirugía no se siente y el paciente cree que pues ya a seguirle pero si es importante ese día guardar reposo traen una herida que está sellándose que si le cae tierra o se va en una alberca ahí pues es buscar problemas entonces es importante y siempre le digo al paciente váyase a su casa pida de comer o no los pacientes siempre les doy al final tempra y casi menos de la mitad se lo tienen que tomar la gran mayoría me dice no pues no siento como una pestañita que es la heridita es lo que sienten por toda la tarde a lo mejor unas ocho horas y luego ya conforme parpadean y se les va pasando se va sellando la herida pues ya se les pasa la como se les pone anestesia líquida pues permanece un poquito adormecido el ojo verdad unas tres, cuatro horas entonces hay que evitar ir a espacios públicos a ir a ranchos o andar en la calle ir al centro ese día no eso es irse a la casa pueden ver tele no hay dieta pueden comer lo que quieran pueden caminar bueno digo ahí cerca de la casa subir escaleras no hay ningún problema no hacer esfuerzos eso sí no se pueden agachar a levantar una tina a un niño ponerse un zapato eso sí les pedimos que estén sentaditos mejor entonces esfuerzos no pero bueno pueden deambular un poco en la casa libremente no tallarse el ojo no estarle dándole duro esa tapita está así porque el paciente lo que hace es que la levanta le despegue y se está poniendo gotitas desde el primer día que salen del quirófano ya está con su antibiótico más o menos cada dos horas cada tres horas se les está poniendo cuando se bañan que sí se pueden bañar nada más les pido bueno pues que no abran y que no les caiga el agua directo deja la tapita ojo cerrado y se puede bañar normalmente se seca en la cara pero la tapita ahí me la dejan no la mueven a las 24 horas yo lo cito en mi consultorio yo ya les quito la tapita ya la retiramos y pues generalmente tenemos un ojo así transparente ya con las incisiones selladas la pupila moviéndose su lentecito atrás y bueno y el paciente generalmente ve bastante bien esto gris se llama arco senile es depósito de grasita que vamos acumulando con la edad y ahí se va ahí se va ahí se va acumulando y el que lo tiene muy grueso hay que buscar ahí que no tengamos colesterol o triglicéridos muy altos pero todos vamos desarrollando ese anillo no es malo es algo que lo vemos frecuentemente entre un ojo y otro lo mínimo yo les doy una semana una semana mínimo máximo pues vaya lo que el paciente tolere con el otro ojo estar viendo bien con uno y con el otro más o menos borroso he operado el mismo día los dos ojos pero solamente cuando el paciente el doctor me dice sabes que es que el paciente está en diálisis renal lo van a dializar un día el otro no el otro día sí el otro no entonces ahorita anda bien está controlado haz lo que tengas que hacer y pues de una vez ¿verdad? los dos y vaya pues lo que se hace es que se opera un ojo se pone una gasita se tapa se cambia todo campo quirúrgico se limpia mesa se pone mesa nueva se pone un espacio me cambio de guantes todo nuevo paciente en sala se vuelve a hacer la limpieza y todo equipo todo se esteriliza nuevamente y se hace el otro ojo a pesar de que sea el mismo paciente se esteriliza y se cambia todo para hacer el segundo ojo pero a mí me gusta separarlos porque así me sirve para cuando el paciente yo manejo mucho lo que es el que no usen lentes entonces quiero ver cómo queda el primer ojo ahí piensen que me dicen veo muy bien de lejos veo bien de cerca pero como que me falta de cerca en el otro ya lo compenso entonces por eso me sirve separar las cirugías en días diferentes no, si, si se puede la única contraindicación es tener glicemias muy altas arriba de 200 porque me aumenta el índice de infecciones o sea que hay que estar ahí nada más bien en ese aspecto y 200 ya andamos bien azúcar entonces 200 ya está mal lo normal es menos de 100, 120 pero hay pacientes que bueno que tienen mucho problema que batallan con su azúcar que tampoco quiero que no vean si los puedo operar con 150, 160 sin ningún riesgo entonces ahí hacemos excepciones ¿verdad? varía mucho y me lo de lente el monofocal costará 3 mil pesos el de visión extendida 16 mil pesos 18 mil una cosa así depende pues del dólar y todo eso entonces eso me hace que me cueste una cirugía desde 15 mil pesos todo hasta 45 mil pesos todo entonces y de dónde se opera y todo pero todo eso es lo que tiene que ver impacto en costos ¿la solución entre uno y otro depende del paciente o del médico? uno si depende del paciente con cuál ojo ve menos ¿verdad? pero otro también del médico donde diga ¿sabes qué? es que este ojo a lo mejor los dos ve igual pero este trae la presión alta y es por la catarata entonces quisiera operar primero este ¿verdad? o porque tiene mejor pronóstico entonces es un acuerdo ahí entre paciente y doctor claro hay que explicarle el por qué uno cree que este es el que hay que operar primero eso es lo que hay que tomar en cuenta si el ojo está sano si no hay otro problema generalmente el paciente es el que me dice opéreme primero este porque pues es que con este es el que me siento mejor y está bien el puro lente vale como mil dólares son no sé dieciocho mil diecinueve mil pesos eso es lo que lo que cuesta un ojo un lente una cajita de lente sí este más lo que es del hospital y todo lo demás ¿verdad? pero vaya digo yo yo creo que y ahí es donde tengo pacientes es que yo quiero ese doctor pues sí pero el ojo no es para ese lente entonces pues no va a ser ese va a ser el que cuesta así menos por eso es que cada paciente hay que individualizarlo de hecho estos lentes hay que estarlos monitoreando o sea un paciente se opera de catarata se pone su lente pero cada año hay que estarlo revisando que todo sigue en su lugar que no se hay una hay una parte que va atrás del lente que se llama cápsula posterior que es el soporte yo quité al principio hice un agujerito en la parte de adelante para quitar la catarata pero la parte de atrás está íntegra porque pues ahí se detiene el lente eventualmente esa telita en uno de cada diez pacientes esa telita se empaña porque pues está en contacto con un plástico que nunca ha estado ahí y se opaca entonces ahí hay que hacerles una limpieza de esa bolsita de quitarla el lente no el lente no se empaña es esa bolsita y a veces al paciente le dicen ay es que me volvió la catarata o es que me volvió a salir bueno no sale en la catarata otra vez esa bolsita que ahí se deja de soporte es la que hay que limpiar y solo se hace una vez lo que se hace es que se hace un agujerito con un láser no es esto es algo que es así en el consultorio muy sencillo de eso pues depende de donde se haga verdad pero pues no sé desde tres mil pesos hasta no sé los oftalmólogos hay muchos hay de todo verdad hay costos que varían exactamente en cualquier caso que tengamos los estudios y que sea viable la cirugía que tenga el número de células bien en su córnea y que el lente se le vaya a adaptar a lo que uno quiere con el paciente que es ya no usar lentes sí ya no sale catarata porque la presbicia quito el cristalino el que me va a dar catarata después entonces ya ese paciente ya nunca va a tener catarata fue previa fue previa sí de hecho tengo pacientes que los operé a los 60 tengo una paciente que se fue a hacer el camino de Compostela España y lo operé sin catarata joven tenía 55 56 años por ahí y siempre había usado lentes bien gruesos total total le quité los lentes puse sus progresivos por presbicia y me dice chin cómo no me los puse hace 10 años ya había ido aquí y acá y acá y acá digo sí hay de todo hay pacientes que no les gusta traer lentes y se ofrece esta cirugía para no usar lentes pero la intención es que si ya tenemos catarata pues aprovechar y que ya no usen los lentes de una vez corregirlo con este tipo de lentes no, no traen un protector ultravioleta de hecho ya por orden todos los lentes deben de traer protector ultravioleta porque pues no antes si entraban al mercado algunos lentes chinos que de repente por ahí veía uno que pues no esos no se deben de usar de hecho ya la cofepris ya no los deja entrar a México entonces ¿lo de acá? ah sí, sí claro digo ahorita tenemos estos y estos de los lentes multifocales entonces de los más nuevos pues son estos la verdad es que estos tres lentes son yo creo que el gran grupo de pacientes que operamos ahorita y hay para cada para cada tipo de paciente es el tipo de lente probablemente tengo un monofocal ese solo está enfocado para lejos pues la verdad es que estos lentes son vaya en Monterrey los ponemos cuatro doctores no está muy apenas está empezándose a mover o a utilizar si tiene más de un año ya no se puede cambiar este se puede bueno a lo mejor cuando se pero a lo mejor no había esos lentes con los lentes de armazón va a llegar después unos lentes que se adaptan encima del que trae que se llama add-on que van a hacer algo así pero todavía hay que esperar a que lleguen a México antes de un año ya después es mucho riesgo que no vale la pena no vale la pena yo creo que es cero no nunca me he visto rechazo al lente digo a veces vemos pacientes que tienen uveitis que tienen otra enfermedad que cualquier cosa los inflama hasta las gotas entonces pues claro los controlamos para que lo toleren y ya raramente hemos tenido que quitar un lente porque lo rechazó realmente es o porque no se calculó bien o porque el paciente tenía otra enfermedad un queratocono y ahí no se deben de poner lentes multifocales y el doctor a lo mejor no se dio cuenta y lo puso y el paciente no ve bien y rechazó el lente no pues es que no era el indicado ese quítalo y pon uno normal para queratocono la intención de la plática es que conozcan que existe todo esto y pregúntenlo a su oftalmólogo la verdad es que a veces el oftalmólogo también digo malamente prejuzgue y bueno pues no mejor yo creo que le voy a poner este porque con este debe de estar bien pero es bueno que el paciente conozca que ya hay todo esto aquí y que se hace el seguro el IMSS no sé qué tipo de lentes maneje ahorita ya ve que hay que es según exactamente son proveedores son ahí otros lineamientos que yo la verdad no estoy metido ahí todos son monofocales son monofocales y si todos tienen su permiso de coferpris hace tres años creo yo tenían el Acrisoft este el monofocal de Alcon el Acrifoft que es muy buen lente pero es monofocal es el mínimo indispensable sí, sí es buen lente eso bueno pero eso ya cada año van cambiando de proveedores terminando un poquito lo del postoperado ese día y al día siguiente que yo lo veo el paciente tiene que estar pues descansando en su casa ya el tercer día ya puede el paciente manejar salir a la calle volar computadoras actividades normales salvo y eso sí es muy importante por un mes albercas maquillaje o esfuerzos como hacer gimnasio eso sí un mes hay que estar tranquilos en el caso de las damas el maquillaje luego me lo pelean que es mucho tiempo bueno pues es que no es tanto el maquillaje es la hora de la desmaquillada cuando se están tallando que es lo que no quiero que le muevan al ojo verdad entonces en el caso del agua de alberca pues está a veces muy contaminada las gotas se utilizan desde cada tres horas el primer día hasta dos veces al día la tercera semana la vamos disminuyendo poco a poco va bajando el intralaze la cirugía con láser lo que hacemos es que aquí tenemos el láser el láser me hace este corte que yo hice en mi cirugía con un diamante me hace el corte lateral y me cuadricula el cristalino es decir me brinca todos los diamantes ya no los uso el láser ya me hace las cortaditas y es un es un aparatito que se pone así en el ojo claro igual en el quirófano y todo el láser me hace en tres segundos los cortadas para entrar al puerto principal y me cuadricula el núcleo y me hace el circulito entonces yo ya llego abro quito la bolsita aspiro el cristalino e implanto el lente ese se llama femtosegundo eso también ya lo utilizamos claro esto si me aumenta el costo por ese láser a 30 mil pesos extra a lo que cuesta pero existe el paciente que dice yo no quiero ver ni un diamante ni un piquito cerca de mi ojo bueno pues esta opción ahora si que para todos hay una tecnología y la idea pues es llegar a pues a disfrutar obviamente de esta tecnología de ya no depender de lentes de ver de lejos ver de cerca poder ver recetas y pues bueno hacer la actividad libre lo que uno quiera claro siempre hay que seguir cuidando nuestros ojos recomendaciones ir al oftalmólogo una vez al año cuidarse estamos arriba de los 40 años y me incluyo estamos en la edad de que hay que checarnos la presión glaucoma no da síntomas entiendo que cataratas bueno a lo mejor es más después de los 55 años pero pues como quieres bueno está revisando no solamente ir con el optometrista los optometristas son muy buenos hasta a veces mejores que los oftalmólogos para graduar un lente pero no ve todo lo demás del ojo toda la vía visual todo lo que es la parte de adentro no lo ve entonces yo creo que hay que estar a lo mejor entre el oftalmólogo y el optometrista está bien irse a parar un día y en unas ópticas que le den una revisada no hay problema pero no que no sea esa la visita anual de sus ojos verdad que aquí era el oftalmólogo el uso de lentes adecuados no se vale que voy a prestarle los de mi esposo o mi esposa o los que dejó no sé quién porque hay veces que tenemos graduaciones diferentes y luego por eso a veces hay dolores de cabeza o porque no usamos el lente correcto que tengan su protección ultravioleta esos lentes antirreflejante polarizados son unos antirreflejante es otro o dry wear es otro hay varios tipos depende qué busquemos si conviene utilizarlos si manejamos si andamos en el sol sí evitar fumar dieta saludable definitivamente estas son recomendaciones para evitar que se endurezcan mucho las cataratas y es todo que se endurezcan eso